Aurelio Portomena, comandante del cuarto grupo de homicidios. El pasado martes este hombre fue detenido por la policía municipal y trasladado a la delegación Poniente, a donde inmediatamente llegaron cinco unidades ministeriales para rescatarlo, presuntamente a punta de pistola, mientras amenazaban a los demás municipales. El director de responsabilidades de la Procuraduría General del Estado, Armando Rico Almaza, declaró al respecto vía telefónica. ¿Por lo pronto el comandante que fue detenido ayer por los municipales está en su cargo, está suspendido? Está en su cargo. Está en su cargo. Nosotros ya determinaremos más adelante, para ver realmente lo que pasó, tanto con elementos de un lado de la ministra como elementos municipales y con gente externa, que se haya podido percatar de cómo ocurrieron realmente los hechos. Respecto al tema, el director de la Facultad de Jurisprudencia opinó. Primero, si fue detenido alguno de ellos o si se consideró que se cometió alguna arbitrariedad, presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad que competía. Ir a hacer un acto de esa naturaleza es contrario a la ley. Finalmente, los policías también son ciudadanos. Los policías sienten, piensan, actúan. Son seres humanos, como nosotros. No creo que tenga una... Ojalá, y espero no tenga mayor trascendencia, y no distraiga las tareas que deben hacer y que les tienen encomendada por la ley. Por su parte, Rosenberg Tobar Martínez, subdirector de la Policía Municipal, afirmó que el incidente fue un malentendido entre ambas corporaciones. El incidente se deriva de una infracción de tránsito, donde un agente de la Policía Ministerial, en un vehículo particular, sin placas de circulación, va a acceso a velocidad y luego le marca en el alto. Tiene por ahí una discusión con el oficial, de tal suerte que por estar alterando el orden, se le remite a la delegación. Hasta ese momento no se había identificado como Policía Ministerial, de tal suerte que se actuó como se tenía que actuar como cualquier otro ciudadano. Es un malentendido. Los oficiales de ustedes, ellos manifiestan que andaban en servicio. Creemos que a lo mejor iba siguiendo a alguien, como lo sabemos nosotros, es cierta. Eso es algo que tiene que investigar su corporación. De tal suerte que se le da la atención. No obstante, para cuando llega la instrucción de parte de nosotros, ya habían llegado algunos elementos de la Ministerial. Digamos que apoyar o a ver cómo estaba la situación ahí en la delegación. Entonces, no es propiamente que hayan llegado a liberarlo, sino que se hizo ahí la... y se aclararon las cosas. Seguramente, este... la persona que estuvo ahí debe de haber... debe de haberse percatado que no duró más de tres o cinco minutos máximo. Esa relación o ese encuentro en lo que se retira ya el Ministerial con sus compañeros. ¡Gracias!